Y damos gracias a Dios en este aniversario, que no solamente Dios plantó una iglesia, Dios plantó un seminario bíblico para la área de fe, Dios plantó también muchas obras en la misión, pero Dios también plantó un colegio llamado Elim. Justamente el nombre corresponde a un oasis en medio del desierto. En un desierto espiritual, Dios levantó un colegio para hacer de bendición espiritual para muchos jóvenes que serán el futuro de nuestra nación. Por eso, en este día de aniversario, queremos invitar a toda la plana docente del Colegio Elim y quiero pedir que puedan pasar aquí adelante. Un fuerte aplauso para todos los profesores, maestros, coordinadores, directora, equipo administrativo del Colegio Elim. Puedan pasar aquí adelante. Queremos comunicar a toda la iglesia que el Colegio Elim nació como un brazo extensivo para la iglesia. No es un colegio más, es un colegio que, como dice en el video, una experiencia educativa que va mucho más allá de las aulas. Queremos que cada alumno del colegio pueda crecer, no solo en el conocimiento general de estudios del Estado, sino también en el conocimiento de la palabra del Señor, en principios y verdades, de que realmente pueden transformar vidas. Recuerda que la educación tiene el potencial de levantar grandes y buenos líderes para esta sociedad. Y qué bueno saber que Dios estableció una institución como el Colegio Elim para seguir levantando a nuevos futuros profesionales con valores, con principios en amor, verdad y sabiduría, como dice el lema del Colegio Elim. Y en esta hora queremos orar al Señor, dando gracias por este inicio que ya comenzó el primero de marzo, pero queremos dar gracias a Dios por esta nueva etapa escolar. Y quiero que todos puedan bendecir, al orar por cada uno de los profesores de la directora, nuestra hermana Judith y todo el equipo docente, al orar por ellos, estamos bendiciendo a las futuras generaciones. Quiero que sientas tu mano y podamos orar por todo el Colegio Elim. Padre, te damos gracias por este nuevo año escolar. Bendecimos Señor Dios a cada profesor, a cada profesora. Gracias porque dan su tiempo. Sé que pueden verlo como un trabajo, pero más que un trabajo es un ministerio. Porque están sirviendo a ti, están sirviendo a tu iglesia, que es columna evaluarte la verdad. Y este colegio también transmite esa misma verdad en las aulas, a través de cada clase. Y doy gracias por cada profesor, por cada profesora, porque está cumpliendo un ministerio espiritual en este tiempo y en esta generación. Bendigo este nuevo año escolar. Te pido que sigas trayendo más alumnos, mucho más padres confiando en alumnos. Bendigo este año con los alumnos que ya están matriculados, que puedan crecer, que puedan tener un año excelente en todo aspecto. Oro para que de estas aulas salgan no solamente profesionales, salgan agentes de cambio, personas que puedan cambiar sociedades, alcaldes, empresarios, por qué no, congresistas, presidentes, personas de bien. Gracias padres, santo pastores, líderes espirituales, gente que va a cambiar la sociedad. Señor oramos para que de este colegio salgan grandes alumnos. Bendecimos este año, bendecimos a la directora, nuestra hermana Judith. Y bendecimos a todo el equipo de profesores. Y declaramos un 2024 bendecido, prosperado y en victoria. En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias queridos profesores de Colegio Linn.